desde ahí te duro yo no me salí Robi no me he pensado Wamos en Warframe me sale, garrón ahora por la que haces pero esta buena hora viene ¿te quieres escuchar? si, un poquito, un poquito que salen de aquí como matrios mientras estén ay chiiiillo ¿algún contrato más ahí en pasabilidad? me, te veo caer en Farland luteamos todas las casas y te vamos conmigo aquí, aquí, aquí chiiiillo me envía a darme gaso, a darme gaso quedan 45 personas a darme gaso, yo no entiendo esto hermano a 45 ahora cae a esa lupa van a ir a 45 no voy ni a mirar es la única lupa de militar fue por eso como veo unas 35 personas veo por el arma eeee vuelve ya déme lo guío por delante que no me reviente a lo tío hay una mano hay masacre ahí aquí dios, 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 dios vaya masacre colega eh hay una lupa eh hay una lupa eh vengan enfrente y ma vengan enfrente vengan a curarme vengan a curarme por favor si puede voy a intentar voy a intentar y no no puedo me tomar un poco es que es ese es que es ese mire por favor vamo vamo yo si he matado a 3 jagas dios la hostia vamo 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 destra destra no puede sacar vamo buenisima vamo alberto alberto si no puede sacar Ya te fijas un clic No me voy a sacar Si si yo el pobre era Guardar Es que encima tiene a metreadora sin balas también Te aviso Alves A la izquierda Alves Por tu base, por tu base Con una lupa ahí Coge la ley de base y lo pasamos Te veo uno por el fondo cayendo ya Pero cuantas, cuantas que... Cayeron 45 personas más o que? Tirazo, tirazo, tirazo ahí en la... Tiro, tiro, tiro Ahí, ahí, ahí mismo, ahí mismo Vamos la ultima, vamos Alves Vamos, vamos, vamos Adiós Nada, está más... Más para atrás Cuidado, cuidado, cuidado Ya vi justo cuando me deslice Te voy a sacar Me encanta la esperanza que tiene un adrio Más protis Jajajaja Pero por lo menos el positivo Bah, coja en el coche No, pero si ya era anime de la tienda Bueno, la puta madre Hay que truquear Hay que truquear, broma 100 pavos Venga, Darío, trae para acá Hay un ojo de arriba, Darío Eres, que bueno Entre fal y fal Me va a 300 pavos Me la están buscando encima, claro Mira, Naranja, de puta madre Es que ahora mete el sistema de punta arriba cubriendo las entradas Y aquí no pasa ni Es que, pero no tenemos ni armas, tío Por lo menos eso Y si era algo bueno, coño Tendrá sus armas o tiene sus armas No empiece Yo no vuelvo a caer ninguna lupa en el enemigo Jajaja Jajaja ¿Estás subiendo? ¿Estás subiendo en el enemigo? Si, si, si Tiene una MP5 Si me mata, cabrón Si no tenía escudo, cabrón Jajaja Increíble, tío A ver que voy a hacer yo con dos fal Jajaja El tío lo tiría de escudo ¿Y yo sí? ¿Sí? ¿Me mata de acá? Alberto está más jodido que... Conde, que no te ha visto Jajaja Y esta gente con sus putas armas, jodido Que nosotros tenemos una suerte Jajaja Alberto me estás poniendo nervioso, hermano Que vas a esperar a cuatro tí Coge el que me ha buscado No, ni vaya, ni vaya, ni me vaya Sí, ¿a dónde voy? Jajaja Coge el coche, cabrón Sí, casi ¿A que casi? Que en el mundo sí, cabrón, tengo el... El sonido que era roto No, mejor, mejor de ir Voy más rápido corriendo Lo peor, lo peor que es verdad Si, hombre, lo que le faltaba, eh Jajaja 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 El resplandó del... Más allá, que? Soy la cerda ¿Te habías matado? Soy la cerda, que? Que guapo, el camuflaje ese, lupo Si, no, el de la RAM Jajaja, qué bomba Sí, no, aquí el calentamiento pone en camuflado. Eso es para que te lo compres, cabrón. Eso no... O sea, eso se está a la venta. ¿Cabrón? Bueno, Tarío podría comprarse si no pagasen para tantas bebidas desde las fiestas. Eso es verdad. Venga, aún tiene sus prioridades. A ver, pero Imano está forrado, la pregunta de Imano. ¡Siii! ¡Mire! ¡Mire! Forró está la gente que nos toca a nosotros. ¡Mire, helicóptero! ¡Mire, me quedo por fuera! ¡Me cago en la puta! ¡Eh! ¡Helicóptero! Venga, asómate. Ahí está. Ahí está guapo, el puto helicóptero, eh. ¿El arrojadizo, Barilo? ¿El arrojadizo? Era arrojadizo. No me acordaba. Si te lo estoy avisando, era arrojadizo. No, 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 no. No, 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 no. Tomalo. No, 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 no. Sí, sí, la primera nunca cuesta. No, pero ahora más o menos está lejos del avión, ¿sabes? Vamos, vamos, vamos. Más o menos está lejos del avión. Más o menos solo, eh. Ah, pero no viene gente, creo. No creo que venga gente. Estaba haciéndolo antes cuando... No hay nadie tan enfermo. El nuevo... El de la tienda, el nuevo desafío, esto, lo que sea. Y lo que te da gratis es la auto-reanimación. El resto de cosas valen 1500 menos las armas, que no te las valen difícil. Sí, sí, sí. Las armas más baratas... Sí vale la pena. Pero si hay uno, me parece. No, no, no. Aquí hay uno. Y el círculo no viene, ¿no? No, pero en plan, eso... Me estoy dando cuenta que es muy random, porque igual te toca muy lejos y igual te toca al lado, ¿sabes? Sí, pues mira dónde está la primera. Como tengas... Como tengas una zona para ti solo y ya está jodido. Luteas flejes rápido el dinero. Mira, puedo comprar y ya está yo solo y ya que... Así que... Venga, 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 ¿para qué la compramos aquí? Venga. 3800. Y compro un nuevo av. Está todo controlado, hombre. ¿Vamos a hacer el lupa o qué? ¿O pasando? No, 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 vamos, vamos. ¡Jeeeee! ¡Vamos al lupa! Mira... Buenas tardes. ¿Qué tal? Yo, aquí te fuiste una escena épica. No, sí, sí. ¡Jeeeee! ¡Vamos a coger, vamos a cogerlo! Tío, ¿dónde está? ¿dónde está? A ver, a ver. Me estaba diciendo que no querían coger la lupa. ¡Gracias! Siento la tímpada... ¡Viva, no se va tío! El grato se ve. ¿Qué están haciendo, hermano, esos tíos, amigo? ¿A la lupa con algo? Ya voy a coger la lupa ya, Darío, tranquilo. No tomes trece. Ah, ahí sí. El tío, el tío nuevo. Sí, sí, me están disparando. ¡Jeee! Suba, 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 suba! Vá con la lupa, vá con la lupa, espérate Creo que hay gente ahí No te quedes quieto, no te quedes quieto Dario, no te quedes quieto No te quedes quieto A ver otro tiempo, yo tengo una red de limón Sube después, te esperamos aquí arriba Vamos ahí Ahí está Dario, Dario que hace ¿Qué? Baja cojones, baja Vamos arriba Por delante Por delante Por delante Corre, corre Ni Trophy, ¿verdad? No hace falta ¿Dónde más cabrón? ¿Qué te vienes a marcar? Un poquito lejos No sé, vendiste en Bonnie o en algo Aquí Venga, venga Hay gente ahí también Dario Dario Tres 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 ¿Vas pa' fuera? Vamos al fondo Para que se para aquí anda Si 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 Para ahí mismo , para allá mismo Al monte A ver si llega al avión porque madre mía Si va llega ella Mira la avión Ha estrellado la hora cabr** Se esta haciendo driftit Vamos a esta drifti Vamos a esta tienda o que? Miren si es y hay gente con el franco Ya que se, es que no tengo WoW ni nada, tío Yo gasto el mío, ¿ya? Yo también Vale, pues caemos nosotros atrás y vamos de atrás para adelante A ver, aquí que me haya salido nada, no, aquí no me haya salido nada, tío Salte, salte Sí, sí Y veo otro ahí, otro ahí atrás Dario, quítame la, esta misma, quítame la marca azul Hostia Porfa Esa marca era mía Qué gente ahí, eh Ojo, caja dorada Mira, caja de blindaje Dario va a lo suyo, como siempre ¿Caja de blindaje? Otra Sí, en una caja de dorada Mira, ¿quién es aquí? Chato, el equipo, que No, 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 te pida ya Vienen, vienen, quieren, mano ¿Están viniendo? No, van a la tienda, van a la tienda Sí Están en la entrega, están en la entrega Me envía a la ventana Eh, 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 aranja, eh Métese, métese Son eso, son eso Ya, cabrón, pero aquí no paga con un tío ¿Dónde están? Está por aquí Márcalo, márcalo Ahí, en verde Eso, eso, eso Márcalo tío, no, no te pongas a disparar Está acercando, eh No te pongas a disparar así como así, jodido Porque si no, yungo ¿Dónde? Está bien Ya, aquí no te pongas a ir No tengo un brindaje Algún que ha gastado un brindaje para la mierda de rayo azul que me quitan ¿Como te lo gastas, Tarío? Vamos a ver Está muy bueno ¿Mac, yo tenía que... ¿Qué tienes que hacer de brindaje? No lo tengo, pero no, no, es que cuantos brindajes tiene Yo había dejado una abajo o albe estaba tirado al de la tienda no, no, no te encontré, te encontré se están alejando si, si, son esos vamos por toda la montaña hombre, ese hijo vamos allá o qué? ve? ve? por el meso cabrón tiene pinto y que te juegas a que era gente de arriba o algo que fueron a ras de montaña y no los vimos si, me mata hermano no puede ser tío si poneme con la mp5 yo voy a tener la m13 ya me mata me mata me mata que la carabina me acabo mira, esperen antiquillo esperen a ganar con la carabina esperen a ganar con la carabina salí justo cuando están ahí ellos pasando y voy a salir 3 minutos esperen a ganar con la carabina pudo volar la mierda